hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el mensaje canalizado para el signo de piscis para lo que sería la segunda quincena del mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo podría conectar con el mensaje vamos a ver piscis que viene para ti en este periodo en esta quincena que dicen tus guías de los ángeles el universo como le quieres llamar a esta pues a esta energía esta situación recuerda que es un mensaje canalizado por lo que no hay más por lo que voy sintiendo y no tanto por las cartas así que me dio de repente con la simbología o con ciertos ejemplos a través de las cartas pero me voy más por lo que me está llegando o por lo que dicen mis guías y cortamos desconectando con energía es muy 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 de luz estás conectando vas a conectar con otro mundo piscis y vas a empezar a desarrollar te me están diciendo muchos de ustedes van a empezar a desarrollar un don una herramienta que te va a permitir evolucionar más rápido que te va a permitir hacer tus movimientos más rápido pues significa hacer tus movimientos más rápido y tengas capacidades de aprovechar las oportunidades en este mundo o que puedas desarrollar una habilidad que le pueda sacar provecho así tal cual por ejemplo puedes aprender reiki muchísimo más rápido porque conecta súper facilísimo con las con las energías o con las emociones y entonces puedes aprender reiki mira que está el reiki puedes aprender a ser canalizador puedes aprender a ser tarotista puedes aprender a ser psíquico desarrollarte porque más que aprender es más como recordar quién eres a recordar tu esencia no todos van a ser tarotistas no todos van a ser psíquicos no todos van a ser bayastrólogos o lo que quieras y aquí me habla mucho de que si vas a estar conectando con tus guías pero al final de cuentas tú vas a hacer lo que tú te sientes a gusto haciendo que lo que te llama la atención lo que de alguna forma recuerda que en este mundo hay que tener como cierto equilibrio no puedes vivir como todo el tiempo conectado al otro lado ok o todo el tiempo conectado 15 tenemos así como nosotros pensamos ese pensamiento está en un mundo mental así como nosotros sentimos una emoción está en un mundo emocional y así como nosotros vivimos y experimentamos con los cinco sentidos pues también tenemos cinco sentidos en este mundo el mundo físico como tal tenemos una intuición que está en él es como un sexto sentido por así decirlo que no todos que todos poseemos como seres humanos pero que no todos tenemos hemos desarrollado bien ok y aquí lo que me hablan mucho es que vas a estar conectando definitivamente con energías como de muy alta vibración me están diciendo incluso con energías también d de otros planos de otras energías energías de amor pueden ser si energías del espacio pueden ser también energías de mensajeros de mensajeros de alguna forma siento que estás desarrollando una nueva habilidad piscis que te va a permitir desarrollarte más en la parte espiritual y ese desarrollo en la parte espiritual como tal o sea subir tu vibración sobre tu frecuencia y sobre todo puedes trabajar con la luz trabajar con la con tu oscuridad como también lo vienes haciendo como tal te va a permitir transformarte como ser humano en tus valores en tus creencias en tus pensamientos en tus emociones en tu interacción con el medio ambiente en tu interacción con la tierra tu interacción con los animales con otros seres humanos tu interacción con tu pareja con tus hijos con tu familia con tu linaje te va a permitir hacer muchísimas cosas creo que lo que siento lo que siento más que nada es que viene una conexión muy 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 bonito sobre todo es una energía de amor y de alguna forma me habla mucho como de poder ver algo puede ser una clarividencia una comunicación psíquica una comunicación o un aprendizaje también como de simbolismo algo relacionado también con el ocultismo puede ser que si vuelve lo mismo no necesariamente este desarrollo tiene que ver con lo que te vas a dedicar o sea el que te gusta el tarot no significa que quieras ser tarotista puede ser un médico muy prestigioso y que te guste el tarot en tus tiempos libres y que lo utilices para autoconocerte y simplemente para eso ok que a lo mejor en algún momento hagas alguna consulta a tus familiares y se acabó pero tú quieres ser médico porque te apasiona ser médico ok lo mismo va para aquellas personas que les gusta por ejemplo no sé las matemáticas o que les gusta trabajar una fábrica o que les gusta ser ingenieros o enfermeros o o alguna cuestión de por ejemplo ser un policía ser un una persona que limpia una persona que que no sé un maestro que da clases como tal aunque quien no necesariamente tienen que cambiar su estilo de vida que de por sí ya disfrutan por alguna cuestión más espiritual o sea no va por ahí sino más que nada como que estar desarrollando si una intuición un poquito más fuerte para poder a través de su trabajo porque si siento que está relacionado con su trabajo porque aquí estás se está llegando a tu vida una herramienta que te va a permitir por el camino a la vida muchísimo más fácil y más rápido en la evolución ok entonces lo que siento es que tú vas a estar conectando ya sea con un guía espiritual con información que viene del universo de dios de los ángeles de tus guías del espacio estar conectando con entidad del espacio si quieres estar conectando con seres de tierra en otras frecuencias en quinta dimensión sexta dimensión etcétera y puedes estar conectando con seres de otros planos como tal y que te ayuden a través por ejemplo de los sueños que te ayuden a visualizar lo que tú no quieres ver que te ayuden a sanar que te ayuden a transformarte que te ayuden a trabajar la energía que te te ayuden a aprender a lo mejor quieres aprender reiki quieres aprender algo relacionado con el manejo de la energía va a llegar al guía adecuado tanto a nivel terrenal como a nivel ahora sé que a nivel espiritual y sí que siento que viene un mayor aprendizaje y un mayor movimiento en ti una mayor evolución en ti piscis creo que todo lo que te estás pasando y haciendo y sintiendo en este momento es para crecimiento tanto de tu alma tu espíritu como de tu persona del ser que tú eres tal cual ok también algo importante vas a estar conectando con muchas energías de amor de sabiduría puede que estés conectando con energías sí de amor pero que son como muy 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 ancestrales o sea muy viejas que tienen millones de años humanos que tienen miles de años humanos como tal son tú les puedes decir dioses tú les puedes decir seres extraterrestres tú les puedes decir ángeles tú les puedes decir una representación de dios como tal como tú le quieres llamar pero siento que vas a estar conectando con esta faceta más espiritual porque tienes la estrella tienes en las de copas que si te fijas la estrella está conectando con la luz en el cielo aquí en las de copas estás conectando con el amor del universo entre tus manos aquí el 7 de copas estás conectando vuelve lo mismo con tu energía de amor está ayudando a elevar tu frecuencia y a sanarte rey de copas te está permitiendo tener esta calma ser como el agua ser transparente como el agua y estar conectando con esta parte más energética más psíquica más de los sueños más de la intuición más de las emociones y todo eso te va a permitir y va a llegar como una herramienta si te fijas tanto y tienes estas dos cuestiones mira tienes ojo de hecho tienes tres herramientas aquí y lo voy a empezar a nombrar tú eres este personaje de suéter blanco traes primero que nada un arma protección o sea tienes protección ya sea que aprendas a protegerte o ya tengas la protección incluida o aprendas a hacer rituales o aprendas a canalizar a tus guías como tal para estar siempre protegido o tenemos una protección natural o que alguien te dé un collar un anillo una pulsarita algo ritualizado que te ayude como protección ok pero ya traes esta protección segundo el cuervo en este caso es representa tu guía te está diciendo este guía a dónde puedes ir dónde están todos tu camino como tal o simplemente es un acompañante del camino que te va a ayudar en momentos de duda en momentos de incertidumbre hacia dónde puedes ir porque tú estás disfrutando del camino tus guías no pueden interferir en tu camino en el camino que tú has decidido pero sí que te pueden recomendar ciertas situaciones y puedes hablar con ellos a través de los sueños a través de la canalización a través de la meditación puedes hablar con ellos para ahora sí que ubicarte mejor dónde estás y ya sabes dónde quieres ir y tercero el vehículo la motocicleta te va a permitir recorrer el camino que tú quieres recorrer al final de cuentas es una herramienta como tal para recorrerlo de una forma más eficiente y rápida para poder evolucionar y crecer más rápido ok entonces tienes estos tres elementos es posible que estás conectando también con el número 3 o algo relacionado con el número 3 por ejemplo digo siempre digo yo he trabajado con diosa hécate que es la triple diosa no sé si exista bueno el número 3 también representa una pirámide un triángulo una pirámide puede estar representando también a los egipcios osiris anubis isis orus pues está representando también a la serpiente puede estar representando también el color del oro porque los egipcios trabajaban mucho el oro y la riqueza como tal el material la parte de esta de comunicación con extraterrestres también la trabajaban mucho los egipcios en la cuestión de los atlantes más atrás de los egipcios los atlantes también están muy relacionados con los egipcios o sea infinidad de cosas que puedes trabajar con el número 3 ok porque digo porque aquí está está como muy marcado esto no de la motocicleta el que en ese caso sería la herramienta para moverte realmente para protegerte y herramienta para guiarte que en este caso sería tu guía ok y pues básicamente decidir así dónde quieres ir y tener esta capacidad de estar protegido saber protegerte saber confiar en tu guía confiar en ese vídeo de tu guía y confiar en tu propia sabiduría como tal porque tu guía es parte de ti es común una versión tuya más evolucionada ok y la motocicleta que en este caso sería el vehículo la herramienta que te va a permitir avanzar más rápido en este caso a muchos de ustedes puede ser que les llegue trabajo o les llega dinero que les va a permitir desarrollarse muchísimo más rápido ok porque al final de cuentas en este plano pues muchas cosas se rigen a base del dinero y entre más dinero tienes puedes hacer muchas cosas que pueden ser importantes para ti y para tu estabilidad como ser humano ok quizás no todas las personas les sea importante la parte económica pero si muchas de las cosas que necesitamos para sobrevivir mayoritariamente están regidas por el dinero que si podemos vivir en una cueva alimentándonos de plantitas animalitos salvajes como cabernícolas si si podemos pero queremos hacerlo eso dependerá de cada quien ok aquí lo que te dicen es que van a venir los recursos suficientes y la sabiduría suficiente para poder desarrollar temas como persona y como alma hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego